El libro de desglobalización El libro de desglobalización El libro de desglobalización El libro de desglobalización Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos en este escenario Ahí está la verdad Fue un atentado A los señores los bajaron Estamos buscando ¿Qué pasa con el país en ese momento? Nos acudimos, nos damos cuenta Nos encerramos ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede el año que entra? Ya nos enteramos ya Esta transparencia de la que tú hablas Sí llegó hasta allá Lo primero es el sentimiento que se transmite a la sociedad O sea, lo primero que se va a transmitir Es un sentimiento de indefensión Exactamente De desolación De miedo, de inseguridad Y decir, ¿sabes qué? Realmente hay problemas Y por lo tanto El Estado cada vez es más incapaz De estar Entonces, y aparte Ve hasta dónde llegaron Si al segundo del país le pasa eso Nosotros estamos en una total nivel de indefensión Bueno, entonces ¿Tú crees que al gobierno le va a convenir decirnos, no? Yo creo que se quita un pecado Si lo hace se quita un pecado Ahora tiene dos El que es un gobierno Un Estado débil Inestable Y además miente sobre lo sucedido Oculta las cosas Yo creo que el que es atentado Como dice Gerardo Ya es atentado Aunque sea accidente Pero sea la verdad Estado, no gobierno Estado Sí, porque son todas las instituciones O sea, que Vamos a pensar Dices Y bueno, si se llega a confirmar En esta hipótesis Tal, tal, tal Pues es igual que Si dicen que es accidente ¿Qué Estado Es el que está Predominando sobre un escenario como estos? O sea ¿Quién te va a decir en el caso que dijera? Fue atentado ¿Quién te va a decir? El presidente nos va a decir A la sociedad estamos bien Estamos seguros Y en el caso de que dijera Es accidente Tampoco Además de que no le vamos a creer Aunque lo Aunque lo pudiera haber sido Tampoco lo vemos Con una solidez Como para soportar Un golpe de esos Porque nos está Pero a lo mejor Gerardo Pudiera ser al revés De todo lo que ustedes plantean Sí, yo también creo Que a lo mejor Pudiera ser accidente Y si al gobierno Le conviene Crear miedo En la sociedad Van a decir Que fue un atentado Y pueden armar La estructura del atentado Pero le conviene No, espérame Yo nada más quiero Yo nada más quiero Que veas los anuncios De Televisa de ahora Los anuncios No, no lo de la crisis Claro Todos estos actores De primera de Televisa Que salen y dicen ¿Tienes miedo a qué? Miedo a levantarte En la mañana Y párate a trabajar Y el miedo Y el miedo paraliza Y el miedo esto Y el miedo al otro Y el miedo te lo dan Con sus anuncios Y que ahora sí Dale un beso a tu hijo Y sal y trabaja Porque lo has hecho Toda tu vida Pues sí Si cada rato Te derrumban tu patrimonio Y tienes que volver a empezar Aunque tengas 60 años Eso no necesitamos Un anuncio Para que nos lo digan Pero todo el tiempo Están hablando de miedo Y la verdad Lo hemos dicho Desde hace tiempo Somos una sociedad Que vive Con temor a todo No solamente es el temor Al asalto Le conviene al gobierno El miedo Sí, porque te paraliza Le conviene al gobierno Te paraliza No botas Te manipula Pudiera armar Si fue accidente Pudiera hacer Que al gobierno Le interesara Si va a radicalizar Si va a radicalizarse Sí ¿Y qué es lo que está haciendo? A solamente Si no se O sea La única manera De que tú dices Le conviene Es que decir Voy a exigir Carta blanca Para que yo pueda agarrar Y darle Y atropellar ¿Y tú en qué crees Que se la hace? Si no le hace eso Bueno, entonces No va a aprovechar El estado de ánimo Porque la sociedad Es su estado de ánimo Una organización Es su estado de ánimo Una persona Es su estado de ánimo Tú y tú Si no tienes La capacidad De leer Los estados de ánimo De una lectura Entonces Tus políticas No van a ir asociadas A eso De ahí Que la política Es tan importante Como lees El entorno Entonces Si es un atentado Y lo van a capitalizar Debemos esperar Una mano dura Intensa Acabas de decir Hay que estudiar Las reacciones ¿O cómo? Los estados de ánimo ¿Tú en qué crees Que se conviertan Las lágrimas de Calderón? La rabia ¿En qué? Es lo más humano ¿En qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Qué lectura nos está dando? ¿Radicalización?